Hola muy buenas, a raíz de las últimas imágenes que hemos conocido de Luna de Sangre, el spin-off de Juego de Tronos centrado en la larga noche, nos hacemos una pregunta que ya intentamos responder en su día. ¿Qué va con qué contaba exactamente esta historia? ¿De qué va a ir esta serie, el spin-off perdido de Juego de Tronos? Me parece un gran tema para un vídeo, así que... ¡vamos con ello! En primer lugar, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por darle a me gusta en el vídeo, muchas gracias por compartir el vídeo, muchas gracias por suscribiros al canal, soy especiales a los nuevos suscriptores, gracias al apoyo que me dais cada semana. Este mes de febrero va a ser más tranquilito, pero bueno, en marzo vamos a tener más actividades. Y bueno, el último martes del mes, si no hay ningún cambio de horario, es cuando haremos el directo mensual del canal, que el del mes pasado estuvo muy bien, os lo recomiendo encarecidamente. Estamos publicando bastante contenido muy guay en los terrenos, en base a esto de noticias sobre Luna y Sangre, hay también temas sobre la Casa del Dragón, he publicado algunos ensayos de lo que son bastante chulos, pero bueno, no me enrollo más y hablemos, sí, por fin, de Luna y Sangre, este spin-off de Juego de Tronos. Bueno, vamos a compartir lo que sabemos de este spin-off precuela. Ya sabéis todos, este proyecto fue encargado, fue iniciado en el año 2018, cuando fue elegida respecto a la otra serie de Juego de Tronos, los cuatro spin-offs que luego se convirtieron en cinco, esta serie que, bueno, pues que iba a tener a Gene Goldman como showrunner, de Kingsman, a Novi Boss como protagonista, y bueno, no voy a... Antes de que el spin-off fuera cancelado, que fue oficialmente cancelado en octubre de 2019, horas antes de que se anunciara la serie de la Danza de los Dragones, que la Casa del Dragón, Casey Blois había dicho que el proyecto parecía muy bueno y que el reparto era fantástico y que les había parecido genial. Juego de Tronos tuvo mal piloto y, sin embargo, esa serie no fue cancelada, pero bueno, sí que nos llamaba la atención en su vida que John Martin hubiera visitado el set de rodaje en el año 2019 y no hubiera dicho nada desde entonces. Pero bueno, el caso, ¿qué hemos sabido ahora? ¿Qué hemos sabido ahora? Bueno, hemos reconocido imágenes sobre Rocca Casterly, que es lo que se grabó en esas localidades costeras, en la costa italiana, donde, bueno, pues originalmente se iba a rodar en Canarias y al final se rodó allí. Aquí podéis ver una de las imágenes más destacadas, pero bueno, vamos a ver, yo creo que mejor todavía, directamente en el Instagram de Flora Moody, que es la responsable de vestuario y maquillaje de esta serie, que fue la que, bueno, la que nos ha desvelado. Aquí podemos ver algunos de los rulos que le pusieron a mi bolsa en la cabeza y, bueno, esta imagen que es bastante destacada, os la voy a compartir también en otra pestaña, pero bueno, básicamente la idea es que vemos ahí a Rocca Casterly. A ver si podéis verla ahí. Ahí podemos ver un detalle de su melena, ahí podéis ver otra vez el fondo de Rocca Casterly. Es una imagen que lo que principalmente es que esta idea es una idea de spin-off muy anterior a Juego de Tron, ¿no? Estáis viendo aquí en bucle del Instagram de Flora, pues bueno, los diferentes arreglos en el pelo, los diferentes rulos. Ya digo, lo que más nos interesa es el fondo que vemos claramente que es Rocca Casterly. No me parece que esto sea un bombazo porque ya sabemos que en Omibot se va a ser un personaje enigmático y, pues bueno, pues encajaba bastante que fuera a hacer de las tierras de Occidente por la información que teníamos. Y luego, además, lo que os quiero comunicar es que unas imágenes que en su día, bueno, pues fueron interesantes sobre este proyecto. Vamos a verlo un poco yendo para atrás. Y es que, bueno, que el rodaje en Italia de esta escena en la grota del Torco y en la montaña Espacata, pues ya teníamos imágenes de este estilo. De hecho, si vamos a ver aquí, estos son los barcos que tienen la enseña Stark. Vamos a verlos aquí. Esto es del rodaje en 2019. Como veis ahí, en julio de 2019, veis aquí como uno de los barcos tiene un enseña Stark. Parecen barcos casi vikingos, pero lo que os quería compartir aquí de aquí es que, bueno, que esa imagen de Omibots es de, vamos a verlo aquí ampliada, pues bueno, es el mismo vestuario que hemos visto en estas nuevas imágenes de la responsable de vestuario y maquillaje, Flora Moody, que las que vimos en 2019. Esto es 2019 en Omibots con ese mismo traje que, bueno, a quien lo podría considerar de helénico o de, parece más, yo no entiendo. A mí me diría, esto parece una cosa un poco griega, pero no, más que griega parece ser que es, bueno, que es griega o de la edad del bronce actual, pero bueno, sí que parece, desde luego, son trajes de lujo para alguien de la edad de aristocracia y que, como estamos repitiendo, el personaje en Omibots, si viene a interpretar a alguien de las élites, una noble, pero que tenía un secreto oscuro. Bueno, la segunda parte del vídeo, no vamos a saltar. Bueno, ya digo, estas imágenes de la diseñadora fueron las primeras que vimos. Ya digo, voy a compartiros de nuevo porque yo creo que son interesantes las imágenes del rodaje original. Aquí estas localizaciones, esta especie de barcos de remo, los estáis viendo, vais a verlo ahora por pantalla, a ver si no meto zoom, lo veis ahora al meter el zoom, pero bueno, estos barcos, la verdad es que son bastante interesantes porque, bueno, pues, tienen aspecto de, bueno, de vikingo y la enseña, esos tipos que parecen como rudos, norteños, vemos ahí las barbas largas, el pelo largo, parecen mensajeros y eso para mí es el símbolo Stark. O sea, no contemplo que eso no sea un lobo, ¿no? Evidentemente el lobo no es exactamente el lobo que hemos visto en Juego de Tronos, pero bueno, lo que podemos deducir un poco de esto es que, bueno, que estos Stark se dirigían a Roca Castle iba a recoger, en la imagen que hemos visto antes, Naomi Botts iba a recibir a los Stark, pues, en estas grutas que hay en la parte inferior de Roca Castle, en estas escenas que, como he comentado antes, pues, fueron gradadas en esta zona de Gaeta, en Italia, en la zona donde me da la Grota del Torco. Bueno, esto fue 2019, ya os he comentado antes 2023, y la 2024, y la otra cosa que os quería enseñar, porque las anteriores imágenes que os he puesto se publicó en el viernes de la semana pasada, son estas. Vamos a compartirlas ahora, que es más fotos de, bueno, de estas imágenes de Naomi Botts en el set de rodaje. Voy a compartirlas ya por aquí. Les digo, solamente, pues, las habéis visto ya. Aquí podéis ver a Naomi Botts, pues, maquillada. Es interesante esta imagen, porque el caballero del fondo parece una especie de centurión romano, para los que somos ignorantes de historia, y quien dice que realmente parecía más un guerrero helénico. Bueno, vemos aquí, pues, eso, el casco, la armadura, las imágenes de Naomi Botts. Aquí esto es un vídeo, un vídeo que el vídeo, este vídeo, ahora me voy a detener a este vídeo, este vídeo, se encuentra en una especie de ritual, y lo que vemos alrededor son figuras que parecen figuras de los siete. Como voy a comentar luego, lo que parece es que el secreto del personaje de Naomi Botts es que, en realidad, procesa la fe de los siete, que es una ándala, cuando se supone que en esta época todavía ser de los primeros hombres. Otra opción es que el giro oscuro del personaje de Naomi Botts fuera otro que no tuviera nada que ver, pero que estuviera conspirando contra los primeros hombres para atraer la religión ándala a Poniente, para que, al menos, las tierras de Occidente sean ándalas y profesen la fe de los siete y no de los primeros hombres, como, por ejemplo, profesan los Stark, ciertamente sería interesante. Vemos aquí más imágenes de Naomi, pero, bueno, yo creo que lo más importante es esa especie de guerrero que ahora voy a de nuevo a pararlo cuando aparezca esto. Justo está el play en medio y la verdad es que molesta un poco, pero, bueno, podéis distinguir un poco ese casco. Pero más allá de esto, que yo creo que esto ha sido bastante ya comentado en redes y bastante visto, esa imagen del final en que aparece como una especie de templo, esta figura, lo que he parado ahora, de fondo, lo gracia, o lo que a mí me llama más la atención, es que eso entronca con un storyboard que hemos conocido. Un storyboard que hemos conocido a través de Adam Scott, que es un tipo que trabaja, pues, en el vestuario, en, bueno, como dentro del trabajo estáis haciendo storyboards y vais a ver aquí. Y esto que aparece aquí es esa imagen anterior. Morven, que es como, según este storyboard, si va a llamar el personaje de Naomi Bots, no voy a insistir mucho en que el personaje se llama Morven porque puede ser una versión inicial, igual luego en la serie tenía un nombre definitivo, pero bueno, Morven, que era este personaje, entraba en un septo. Dice que es una cosa un poco secreta, la vemos que va un poco embozada y hay una serie de imágenes como, por ejemplo, la imagen del guerrero. Esta imagen de aquí del guerrero nos recuerda muchísimo a la imagen que hemos visto antes en que estaba el personaje Naomi Bots, presuntamente Morven, en esta localización, me llama la atención que como la especie de secretismo podría ir a un templo de los siete, por ello yo creo que esto no es un septo público sino que de forma secreta Morven profesa la fe de los siete cuando de forma oficial debería venerar a los antiguos dioses. No tenemos muchas más pistas pero bueno, ahora en la segunda parte del vídeo voy a elucubrar sobre, bueno, qué podría contar este spin-off pero digo, yo creo que todos habéis visto la imagen de Naomi Bots pero estas imágenes del storyboard no son tan conocidas. Revelar que el personaje de mi voz se llama Morven también me parece interesante aunque no me parece definitivo es un storyboard pero bueno, más pistitas de cómo habría sido esta serie. Y bueno, tras enseñaros las imágenes que yo creo que la mayoría de vosotros habéis visto he utilizado la otra cámara la cámara de mi ordenador para enseñároslas quería hablar un poco de lo principal de este vídeo que era elucubrar sobre, bueno, pues, ¿qué iba a contar exactamente esta serie? Tenemos algunas informaciones pero pocas certezas. Yo, el mismo George Martin afirmaba que, bueno, que esta serie lo que había hecho Jane Coleman que es la South Runner que, bueno, que tiene trayectoria en, por ejemplo, en películas como Kingsman básicamente lo que había intentado Jane Coleman era a partir de un par de conceptos de líneas que aparecían en el mundo del fuego que era la historia de la larga noche la edad de los héroes pues, construir una historia alrededor de ello sabiendo que, bueno, que había muy poca información en la misma mi mayor Martin comentó que, bueno, que le sorprendió que la HBO eligiera este spin-off para desarrollar sobre Juego de Tronos cuando él había propuesto dos proyectos uno sobre los cuentos de Anquiex y otro sobre la Danza de los Dragones precisamente los dos spin-offs de Juego de Tronos que están actualmente año 2024 en desarrollo en la Casa del Dragón ya sabéis que, bueno, la primera temporada fue fantástica ganó el Globo de Oro la mejor serie se está ahora rodando terminando de rodar la segunda se rodó el año pasado y ahora está habiendo unas pequeñas regrabaciones este mes de febrero se espera que se estrene este agosto y, como ya sabéis Dan Kiex ha sido aprobada una serie una miniserie de formato limitado George Martin ha dado unos seis episodios por temporada y, bueno pues la idea es de momento tres temporadas que cuenten cada uno de los cuentos de Dan Kiex pero George Martin no contaba con que HBO fuera cuando presentó cuatro spin-offs diferentes la HBO que luego fueron un quinto todo eso ya hemos hablado en otros vídeos la historia de esos spin-offs perdidos de Juego de Tronos los spin-offs cancelados ya comentamos un poco estos temas no voy a repetirme os recomiendo mucho ese vídeo que por supuesto lo pondré ahí recomendado al final del vídeo para que lo que veáis pero bueno a raíz de estas imágenes o a larga noche yo creo que podíamos teorizar sobre ello porque además las imágenes no revelan nada especialmente reseñable pero el storyboard que hemos visto antes sí que nos refleja en algo chulo y es que el oscuro secreto que tenía el pasaje de Omibots podría tener que ver con que ella en el fondo veneraba a los ándalos en lugar de venerar a los primeros hombres y este choque cultural-religioso podría haber sido uno de los motivos que por ejemplo hizo que la del astuto conquistara Roa Casterly ahora hablaremos de ello pero bueno cosas que sabemos seguro de este spin-off y a partir de esta base vamos a construir una hipotética casa pero cimientos sólidos Omibots interpretaba a una noble de las tierras de Occidente que pertenece a la élite que es una aristocrata que guarda un oscuro secreto sabemos también por imágenes del rodaje que bueno que ahora hemos visto antes ahora cuando os enseñaron algunas imágenes que los Stark se dirigían a la roca a Roa Casterly esas imágenes que se rodaron en esta gruta italiana que hemos visto antes mostraban a los Starks dirigiéndose allí algunos rumores apuntan no podemos confirmarlo de que los Starks se dirigían a la roca para establecer un pacto de matrimonio no sería un pacto del hielo y del fuego porque bueno la casa Casterly tampoco sabemos de sus elementos del fuego pero sí sí desde luego una alianza entre casas norteñas y casas sureñas para bueno con algún tipo de fin que por supuesto desconocemos la cosa es ¿cómo llegamos de este plantamiento de esta boda o posible alianza entre Starks y pre-Lannisters gente de las tierras de Occidente a la larga noche bueno lo primero que yo creo que tenemos que tener claro es que aquí sucedería una gran compresión temporal que sucesos de la de los héroes que se nos narran que sucedieron durante cientos de años aquí pasarían de forma bastante seguida no concibo que la serie fuera una especie de fundación o otro tipo de series en los cuales pues pasan siglos o milenios o al menos unas cuantas décadas entre un episodio u otro y dentro de una década y otro ya la casa dragón sufrió con sus transiciones de años marcando diferentes líneas temporales diferentes capítulos y la primera temporada creo que lo hizo muy bien pero evidentemente tenía que sufrir un poco por ello y en algún momento sufrió por estos cambios temporales yo recuerdo que algunos personajes del capítulo en quinto al sexto una década después algunos parecían casi reconocibles pero bueno el caso es que no concibo que fuera a pasar en esta serie una cosa que tuviera que ver con la construcción del muro y las no temporales 300 años después construcción del muro no asocibimos que si esta serie tiene que ver con la larga noche nos iba a contar sucesos norteños sucesos que tenían que ver con el norte sucesos que tenían que ver con por ejemplo las tierras de occidente y sucesos que tenían que ver con lo que luego sería más allá del muro recordemos antes de la construcción del muro la de los héroes no había una fonte natural entre el norte y las tierras del más allá tampoco existían los salvajes los salvajes eran igual que los norteños gente que vivía en la parte más septentina del poniente con la frontera geográfica que sería el cuello lo que estaba al norte del cuello sería el norte y lo que estaba al sur del cuello sería el sur los diferentes reinos tierras de los ríos tierras de los más cercanos tierras de los ríos tampoco está muy lejos el valle de Arring y también tendríamos un poco más al occidente evidentemente las tierras de occidente que son las de la trama de Naomi Watts sabemos además que había otros actores que iban a tener otro tipo de roles pero bueno yo lo que creo es que básicamente tendríamos dos tramas en paralelo una trama centrada en los Lannister una trama con una implicación de transformación cultural y religiosa por la cual la llegada de los Andalos a Poniente afectaría y tendría como consecuencia el fin de los Casterly y la llegada de los Lannister a través de Lannister uno de los personajes más importantes de esta serie sería Lann el Astuto de hecho sería tan importante que igual aunque a priori podría irrumpir más adelante en la historia imaginemos que por ejemplo esta alianza entre Stark y Lannister se culmina con que al final de temporada los Stark traen un prisionero a quien hacen llamar Lann lo cual nos presentaría que en temporadas siguientes pues como Lann logra el control de Roca Casterly como Lann logra exterminar o acabar con los Casterly para que su descendencia y él mismo se convientan en nuevos señores de la Roca y la casa más rica de Poniente podría ser tema para temporadas futuras la primera temporada sin Lann el Astuto podría ser bueno pues en como el personaje de Naomi Boss es el personaje de familia noble y aristocrático pero que guarda un oscuro secreto según las imágenes que aparecen en el storyboard que hemos estado viendo antes sugieren que en realidad Morben venera a los siete por tanto no es una ándala o tiene perdón no tiene una religión ándala o no es fiel a los antiguos dioses y que pues este personaje querría pues dar un golpe de estado o convertir religiosamente o transformar a la gente de Roca Casterly para que pues se uniera a los ándalos o al menos ya no venerasen a los primeros hombres los primeros hombres como paradigma de ellos estarían evidentemente los Stark que hubiéramos visto en ese primer episodio entonces tendríamos una trama en la Roca en la cual Morben intentaría o convertir a los Casterly o hacer una maniobra política para dar una especie de golpe de estado y que los ándalos tomaran el control de las ceras de Occidente y probablemente el hombre clave para ellos sería Lan Lan el Astuto al mismo tiempo tendríamos una trama de los norteños sabemos por cosas que han comentado el y Linda que bueno que en el norte iba a haber la llamada Mesa Blanca una mesa blanca en la cual pues sería una especie como la tabla de la mesa pintada que está en Roca Dragón pues lo mismo pero del norte en la cual aparecerían los diferentes regiones del norte el norte dividido por diferentes zonas esta mesa blanca hecha con madera orciana en la cual pues pudiéramos ver en ella las diferentes facciones norteñas porque no solamente están los Stark en el norte y como ya sabéis en esta época están los Black Booth en el norte y en cambio los Madler y están en el sur de hecho creo que una de las principales iniciativas una de las principales temas de esta trama norteña sería el enfrentamiento de los Stark con los Black Booth que provocarían que los Black Booth fueran expulsados probablemente en la cronología de los libros la guerra entre Stark y Black Booth sucedería pues bueno en otro momento histórico pero creo que de esta manera podrían alimentar un poco la temporada y por supuesto no he dicho nada pero si esta es una serie sobre la larga noche lo que tiene que haber aquí es los otros como los otros aparece bueno nosotros creemos canon de la serie Juego de Tronos y creemos que canon de los libros que son los primeros hombres los que han quedado a los otros claro pero eso ya pasó antes ¿cómo encajar aquí la línea temporal de la larga noche con la de los otros? diríamos una gran compresión temporal y yo creo que muchos de nosotros tenemos en la cabeza otra serie de fantasía con un enorme presupuesto que también hizo una enorme compresión temporal que es los anillos de poder ya por ejemplo pues estuvo haciendo anillos y dragones que tuvo muchísimo éxito con magos y medianos y con invitado Antonio Runo de la órbita de Endor y estuvo muy bien en el año 2022 y repetiremos este año hablando a la vez de los anillos de poder y de la casa del dragón y hace un par de semanas este martes lo compartí en la prestaria de comunidad pero lo pongo aquí estuvimos hablando de rumores sobre la temporada de los anillos de poder pues bueno lo que pasa en los anillos de poder es que sucesos que tenían lugar al final de la tercera edad fueron mezclados con sucesos que tenían lugar a la mitad de la segunda edad perdón es decir sucesos con mil años de diferencia en el canon de Tolkien tenían lugar a la vez y posiblemente la historia sufrió por ello aquí en este caso creo que podríamos tener algo parecido porque tendríamos que estaría sucediendo a la vez es una serie de televisión pueden jugar con esta hecha con varios elementos diferentes de la edad de los héroes con la conquista por parte del astuto de Rafa Casterly imaginaos que Morben en realidad es Lana la astuta o Morben se convertía en Lana la astuta es algo con lo cual elucubramos en su vida que en realidad Lana la astuta en realidad era una mujer y el personaje de Morben en realidad se iba a llamar Lana y con el paso de los siglos se había convertido en Lan sería alguien que quitaría la roca Casterly del poder de los Casterly y pasar a los descendientes de Lan o en este caso de Lana es una teoría que podría ser las guerras de estar con el norte intentando controlar el norte derrotando a los enemigos por ejemplo quizás expulsando a los Blackwood y al mismo tiempo la llegada de los otros la larga noche el pacto el pacto entre los primeros hombres y los hijos del bosque para derrotar a los otros y bueno al final de la larga noche pues la derrota de los otros quizás con una figura como Azor Ahai el príncipe que fue prometido etcétera y la construcción del muro al final estos son sucesos diferentes de la edad de los héroes pero que en esta serie deberían tener lugar a la vez yo creo que una serie en la que solamente se nos contará la historia larga noche sin las intrigas políticas de por ejemplo esta Morven o Lana intrigando para quitar el poder de la roca Casterly por parte de los Casterly para entregarse a los sándalos me parece interesante aún así debo decir que la serie con solamente este par de elementos tierras de occidente y el norte se queda un poco vacía me faltan elementos me faltan tramas yo creo que algo aquí se nos queda corto ¿no? vamos ahora para terminar el vídeo a ver pues por qué se canceló este proyecto ¿no? pero antes de entrar en declaraciones exactas sabéis que cuando acabo que irán a la tele es un poco más elucubración pero yo creo que que no basta el estándar de calidad de Juego de Tronos fue muy alto extremadamente alto la serie con más semis de la historia mucho nos gustó la última temporada bueno todo es discutible pero luego ganó muchísimos premios la profundidad y la complejidad de Juego de Tronos se mostraba en muchísimas tramas durante varias temporadas que hacían que al final la reunión de estos personajes fuera tan interesante una guerra política que afectará a diferentes reinos tiene sentido y nos interesa porque ya hemos conocido a personajes de diferentes reinos aquí una ciudad larga noche en la cual solo participaran los norteños no participara el resto oponiente no tuviéramos dragones no tuviéramos casas como la casa Targary no tuviéramos casas exóticas como los Martel o los Greyjoy o los Hijos del Hierro ciertamente le falta algo a esa serie ¿no? por mucho de que bueno tendríamos la política de las tierras de occidente más la guerra épica contra los otros la larga noche y esta alianza bueno es que eso ya lo vimos en Juego de Tronos ya vimos intrigas políticas Cersei y todas las tramas del sur de poniente más la lucha épica contra los otros ya lo vimos no queremos ver la misma historia la casa del dragón brilla tanto porque siendo una guerra política en poniente cambia respecto a que en Juego de Tronos va a ser un conflicto familiar entre hermanos entre sobrinos y tíos entre madrastras e hijastras entre un rey y su esposa y su hija enfrentadas un drama familiar potenciado porque ambos bandos de la guerra tienen dragones auténticas armas destrucción masiva es un cambio bastante importante respecto a Juego de Tronos y esta serie que se quiere separar de Juego de Tronos ubicándose mucho antes en el tiempo y sin dragones al final creo que nos podría parecer un poco parecido a la última temporada de Juego de Tronos derrotemos a los otros y a la vez conspiraciones políticas yo creo que ahí realmente tendríamos un problema pero bueno no me quiero enrollar más en esta parte y vamos ya a ver por qué afirma la gente de HBO que se canceló esta serie y bueno quiero compartiros también por qué no se hizo esta serie según la HBO este artículo fue publicado pues antes del estreno de La Casa del Dragón en julio de 2022 y bueno James Heaver persona tremendamente próxima a la HBO entrevistó hace poco a Vine of eBase hablé de eso un poco en el directo la semana pasada hablaba de la serie que nunca fue entonces lo que quiero traer aquí son diferentes declaraciones de por qué la HBO quiso que en esto no fuera adelante Francesca Orsi directora de dramas de HBO dijo Luna de Sangre nos llamó la atención por su construcción del mundo única y diferente se sentía muy adulta muy sofisticada e inteligente y había una conversación que era el tema de esta serie que el centro de la serie era sobre el colonialismo y el extremismo religioso lo que hemos comentado antes de Naomi Vos Los Ándalos La Fe de los Siete Frente a los Primeros Hombres Colonialismo Los Ándalos conquistando Poniente Los primeros hombres además enfrentados a los Ándalos pero habiendo subyugado en su día a los hijos del bosque pues de luego tiene mucho sentido aquí aparece que el propio John Martin había dicho que es gente muy promotiva una época sin dragones y como explica George Martin la idea es que una casa del sur que podía ser los Casterly se iba a casar con una casa norteña que parecería a los Stark y que bueno esto iba a ir sobre los Caminantes Blancos ya hemos comentado antes según dice esto un insider de a quien preguntó James Henry para este artículo al propio John Martin no le hacía del todo gracia o al menos se rascaba la cabeza claro se construyó este set enorme se rodó en Italia y lo que dice ahí dice que costó entre 30 y 35 millones de dólares pero que dice que fue tan duro que ni siquiera John Martin ha visto ese episodio piloto lo que dice Casey Blois dice que esta serie requería inventarse muchas cosas no tenemos el material original que tenemos en Cación del Fuego que tenemos en Fuego y Sangre requería mucha intención era ofrecía una gran recompensa pero a un gran alto riesgo dice no hay nada que estuviera realmente mal y que desarrollar pilotos es algo complicado y Robert Glimbad que era entonces el jefe de Warner un Raúl parecía el que tiene la Dave Zaslav dice no era algo que no se pudiera ver no era algo que no se pudiera ver no era algo horrible estaba muy bien producido parecía extraordinario pero no me llevaba a los mismos sitios que la serie original no tenía la profundidad y la riqueza que tenía el piloto de la serie original de Juego de Tronos recordemos el piloto de Juego de Tronos salió bastante mal y para esto para Jane Goldman pues fue algo bastante duro Jane Goldman nunca ha hablado de este tema pero bueno hay otras declaraciones que hizo Casey Blois en este caso a Deadline cuando se anunció la serie La Casa del Dragón y pues sobre este tema teníamos una serie de declaraciones en primer lugar que aquí se habló habló a Deadline voy a compartir primero lo que aparecía aquí en Deadline para citar la fuente original ya tenéis aquí el artículo en Deadline y en este artículo en Deadline explicaba pues por qué no se había aprobado La Casa del Dragón pero también por qué no se había aprobado la serie La Larga Noche y aquí Casey Blois decía lo siguiente dice que a veces cuando se hace un piloto de una serie a veces las cosas salen bien a veces salen mal dice una de las cosas que creo que Jane Goldman hizo de forma muy bella era poner crear un mundo 8.000 años antes de la serie Juego de Tronos lo cual requería mucho más esfuerzo eso era un gran cambio frente que La Casa del Dragón pues hay un texto hay un libro y eso hace fácil hacer un mapa de cómo va a ser toda la serie y dice Casey Blois creo que Jane Goldman la showrunner de Luna de Sangre hizo un trabajo extraordinario era un gran desafío pero no hay un punto que dijera oh esto no funcionaba sino que de forma conjunta no le funcionaba dice es una de las razones por las cuales que pensaba necesitamos una vida sobre después de Juego de Tronos vinculada a Juego de Tronos desarrollamos muchos proyectos habríamos tenido mucha suerte si ese piloto hubiera sido un éxito pero cuando se desarrollan series ya sabes requiere muchos intentos conseguir el resultado correcto y bueno ya lo último es este fragmento que aparece en el libro un libro que era sobre la historia de HBO que se llamaba Tinder Boss HBO Wrathless Parts Suite of New Frontiers el despiadado sin escrúpulos persecución de HBO de Nuevas Fronteras y decía esto sobre la serie ¿no? entrevistaba a Bob Greenblatt de quien hemos hablado antes el jefe de One Air Media antes cargo previo al que por decir así similar al que tiene Diff Tasslaff ahora y dice se habían gastado más de 30 millones de dólares en una película de Juego de Tronos cuando llegué que eso es el verano de 2019 y dice y cuando vi un corte de ello unos pocos después unos pocos meses después de que llegara es decir ese agosto-septiembre de 2019 le dije al jefe de contenidos de HBO Casey Blois esto no funciona y no creo que nos dé la premisa de la serie original y no estaba de acuerdo Casey Blois lo cual fue realmente un alivio así que desafortunadamente decidí desenchufarlo decidí cancelarlo había una enorme presión para hacerlo de forma correcta y no creo que hubiera funcionado creo que hay una cosa que el libro este no dice de forma clara pero yo leyendo declaraciones de James Giver previa James Giver es alguien muy próximo al HBO y es que básicamente a las grandes canas de televisión como pasa a veces en algunos trabajos cuando hay un nuevo jefe intentan cambiar y cancelar lo que había hecho por decirlo así la ejecutiva anterior muchas veces llega un jefe nuevo a la oficina y le dice bueno lo que estaba antes estaba haciendo mal vamos a empezar casi de cero en este caso una nueva regencia una nueva dirección de HBO y queían empezar de cero la nueva dirección de HBO sabía que Juego de Tronos era una serie con muchísimo éxito y que iba a ganar un montón de premios pero que no había sido bien recibido el final y culpaban hasta cierto punto esto ya es opinión personal mía pero creo que culpaban hasta cierto punto de la dirección previa de HBO de que dejaran que Juego de Tronos terminara así terminara con una octava temporada tan corta terminaba de forma más abrupta terminara sin como lo querían los fans o como lo quería George Martin o como lo quería la propia cadena que era con más episodios diciendo el régimen anterior hizo cosas mal vamos a acabar con el trabajo del anterior régimen y eso implicaba cancelar la serie que se estaba produciendo y hacer una nueva se equivocaron fue un error suspender la luna de sangre la serie sobre la larga noche una serie como contaba George Martin pues que parecer iba a haber un matrimonio comenzar con un matrimonio entre una casa sureña podían ser los Casterly y una casa norteña que podrían ser los Stark o unos vasallos de los Stark pues es difícil saberlo la realidad es que la casa dragona ha sido un gran éxito creo que también hay que poner contexto de que especialmente el tema de larga noche no gustó la resolución de la trama de los caminantes blancos y como Arya mata al rey de la noche y todos mueren y al final seguramente fue un poco precipitado eso yo he defendido que creo que Arya era la única persona en Poniente que tenía la capacidad física de derrotar de la noche por sus habilidades sobrehumanas que igual hubiera sido satisfactorio que Johnny lo hubiera logrado pero parecía difícil de pues imposible derrotar recordemos que además a este rey de la noche le cae fuego de dragón y no le pasa nada en una escena bastante extraña entonces bueno pues la larga noche además en la serie terminó sin que murieran demasiados personajes protagonistas muere Theon muere Jorah Mormont en una escena que además originalmente no estaba en el guion Jorah Mormont iba a terminar la serie originalmente en la guardia de la noche muere del penas pues Merisandre muere también al final vuelve Beric Dondarrion que había sorprendido había durado mucho más de lo que esperábamos pero faltan grandes muertes que realmente nos aliviaran un poco más o nos hicieran un poco sentir más el peligro de los caminantes blancos de los personajes protagonistas es que sobreviven todos es que Jon Dany Sansa Arya Bran Tyrion Jaime Brienne Davos no hay pérdidas en la larga noche y eso a mucha gente le parecía excepcional que ante la gran batalla por destino humanidad pues eso no hubiera no hubiera pérdidas incluso personajes como Varys que no son luchadores personajes como Sansa que no son luchadores no hay pérdidas hubiera sido igual mejor que Varys muriera en la larga noche para mostrar que la magia va a derrotar la política que después intenta envenenar a Daenerys pero bueno no es el tema de este vídeo ya he dicho creo que es difícil responder si fue un error porque la casa del dragón ha salido muy bien y la casa del dragón este día como he comentado antes tiene un tono diferente a Juego de Tronos siendo la vez para nuestros espectadores algo familiar con lo que es Juego de Tronos en cualquier caso no parece que vayamos a ver nunca ese episodio piloto de la manera que nunca vimos el episodio piloto de Juego de Tronos la HBO guarda muy bien sus cartas pero desde aquí animo a todos aquellos miembros de la producción que sigan cortando material como este porque ciertamente merece la pena ojalá en algún momento Jane Goldman pueda encontrar cuál es su idea del resto de la serie ojalá en algún momento George Martin pueda desvelar alguna cosa más Elio ya comentó y linda lo de la mesa blanca pero bueno pero que ya digo en cualquier caso no debemos llorar sobre las cosas que no fueron sino que celebremos que en el futuro de Poniente está en manos de dos series maravillosas como son La Casa del Dragón El Calle de los Siete Reinos y quién sabe si en un futuro alguna de las series animadas como la de Corris Velaryon y alguna más que tienen muy buena pinta y nada más muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por darle a me gusta en el vídeo muchas gracias por compartir el vídeo y gracias por suscribiros al canal ha sido un vídeo un poco diferente ha hablado de por qué la serie no funcionó pero también os he traído un poquito de información de esta información opinión creo que puede ser interesante es un vídeo que llegó un poco diferente a otros pero creo que bueno ha habido muchos comentarios estos días sobre la serie de la larga noche y creo que merecía al menos mi reflexión no me enrollo más y nos vemos la semana que viene adiós